Hola, mando un caloroso saludo a toda la comunidad respiratoria de Latinoamérica y de España. Soy Nicolás, la portavoz y asesora técnica de APEPOC, la Asociación Nacional de España de Pacientes con EPEOC. Enhorabuena a la Fundación LUCER por la organización de esta tercera cumbre iberoamericana y muchísimas gracias por habernos invitado y a presentar nuestro proyecto colaborativo, la guía de empoderamiento a los pacientes con EPEOC. Estamos encantados de estar hoy con todos ustedes y poder presentar este tan importante proyecto para todos nosotros. Un proyecto que ha sido desarrollado conjuntamente con DAP, la Plataforma Internacional de Pacientes Respiratorios, APEPOC, la Asociación de Pacientes con EPEOC de España, y Ciberes. Ciberes es el Centro Biomédico de Investigaciones de Pacientes Respiratorios perteneciente al Ministerio de Ciencias y Innovación de España. Permitidme que os haga una pequeña contextualización, porque realmente hemos hecho este trabajo internacional colaborativo y porque no nos parece tan importante. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sabéis que la prevalencia de la EPEOC es altísima y ha aumentado en los últimos años de forma considerable y se ha convertido en la tercera causa de muerte en el mundo, solo por detrás de lo que son las enfermedades cardiovasculares, un tema muy importante y que tenemos que tener en cuenta. En el 2019 ocasionó la muerte de 3,23 millones de personas en todo el mundo, es decir, que estamos hablando de una enfermedad progresiva, una enfermedad crónica, pero sobre todo también una enfermedad mortal y que nos afecta a todo el mundo igual. Con el creciente consumo de tabaco, con el aumento de la población de edad avanzada, sobre todo lógicamente en lo que son los países desarrollados, pues se estima que la prevalencia de la EPEOC va a seguir aumentando en los próximos 40 años, de forma que posiblemente, o por lo menos es lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud, en el 2040, se prevén que habrá más de 5,4 millones de muertes anuales de la EPEOC y otras causas relacionadas, porque sabéis que nuestra enfermera, la EPEOC, también está relacionada con muchas otras patologías asociadas. El tabaquismo es la exposición de mayor riesgo para la EPEOC, ya lo sabemos, pero también pueden contribuir exposiciones ambientales como los combustibles de biomasa y también la contaminación atmosférica, que es un tema que cada vez también cobra más importancia para lo que son nuestros pacientes de EPEOC. Un problema que nosotros seguimos teniendo desde hace muchísimo tiempo y está directamente relacionado con esta guía y por qué hemos querido hacer esta guía es la falta de comunicación entre pacientes y médicos. Estamos detectando que muchas veces los médicos, ya sean de atención primaria o sean especialistas, realmente no son capaces de detectar nuestros síntomas. Todo esto se traduce en un infradiagnóstico muy importante. Tampoco estamos notando que se promueva mucho lo que es el autocuidado ni que realmente se nos pida o se nos exija incluso lo que es el tema de la corresponsabilidad. Consideramos que es necesario que nuestros pacientes y incluso el entorno de nuestros pacientes esté concienciado con respecto a lo que es la propia patología. Necesitamos un seguimiento personalizado en función de lo que son nuestros condicionantes. Y lógicamente tenemos que conocer bien los tratamientos que hay y cómo debemos de manejar realmente nuestra patología y las exacerbaciones, las agudizaciones que van relacionados con lo que es la EPEOC. Y para todo ello hace falta que tengamos a nuestra disposición una guía que nos ayude para tomar realmente decisiones. Esto es un tema que ya muchas profesiones médicas han recalcado desde hace un montón de tiempo. Realmente consideran que necesitamos unas guías entendibles para lo que son los pacientes y que puedan ser una herramienta eficaz y que puedan servir a nuestros pacientes y a nuestros familiares para tomar las decisiones acorde a lo que realmente dice la evidencia científica. Consideramos que la comunicación científica, y esto quizás es un concepto interesante que me gustaría recalcarlo, que la comunicación científica se convierta en una comunicación social. Solamente de esta forma realmente podemos abordar lo que es el enfodiagnóstico y también la alta prevalencia que os he comentado anteriormente. Por lo tanto, esta guía de empoderamiento para lo que son nuestros pacientes de EPEOC ha tenido el objetivo fundamental de tener un respaldo, una herramienta útil para nuestros pacientes y para lo que son los familiares y para que puedan tomar las mejores decisiones en el manejo de su enfermedad. Para ello, hemos considerado que la mejor metodología es la investigación y la propuesta de valor para el paciente. Esto es una metodología integradora de conocimiento de la acción y que fue respaldada por el Instituto de Experiencia de Pacientes que hemos contactado para que de alguna forma nos ayuden a elaborar estas guías que nos parecían muy importantes. Os comento un poco cómo realmente hemos empezado a desarrollar este grandísimo proyecto. Como os dije antes, que la EPEOC afecta de alguna forma a todos los países del mundo. No solamente en este caso a Latinoamérica, a España, sino realmente a todos los países del mundo. Entonces, esto ya para nosotros ha sido importante para buscar una forma a través de un equipo multidisciplinar que pueda servir para tener una guía adaptable a otros países al mismo tiempo. Formamos un grupo coordinador entre representantes de CAP y representantes de APEOC para empezar a desarrollar realmente lo que deberían ser las seis temáticas principales. Este grupo coordinador está compuesto por la presidenta de GAP, Tonia Wynders, y por la exdirectora ejecutiva, Gundula Kulmila. Por un lado, por GAP y por parte de APEOC, estaba compuesto por la doctora Ari Castro, que es nuestra asesora científica de APEOC, y por mí misma, que soy la portavoz y la asesora técnica de APEOC. Empezamos a estudiar nuevamente la guía internacional GOLD, que posiblemente es la gran referencia para lo que es nuestra patología. Estudiamos toda la guía entera y llegamos al consenso de destacar seis temáticas principales, que son las que tenéis, los que os he propuesto aquí en el PowerPoint. Por un lado, nos parecía importante resaltar la prevención de la APEOC. El segundo tema importantísimo que debíamos abordar era el diagnóstico, el mantenimiento, el manejo de la APEOC estable, y por supuesto también el manejo de exacerbaciones. Exacerbaciones quiere decir agurizaciones. Y un tema que tampoco podríamos ver para atrás eran todas estas comodidades, todas estas enfermedades asociadas a lo que es la APEOC, y lógicamente también de lo que es la COVID-19. Esto han sido las seis temáticas principales de lo que es nuestra guía. Como os comentaba anteriormente, nos parecía importante que esta guía se pueda aplicar a todos los países del mundo, no solamente a lo que son los países de Latinoamérica y España, sino también a otros países, ya que GAP está compuesto o está representado o tiene representación de todas las asociaciones de pacientes de los diferentes países. Y por ello buscamos sobre todo un contenido adaptable a otros países, aunque tengan quizás unos condicionantes diferentes, pero que realmente haya un componente internacional. Y esto lógicamente implicaba también traducir nuestras guías en diferentes idiomas. En un principio, es GAP que lo ha hecho, ha traducido la guía en seis idiomas, que son el francés, el alemán, el inglés, el español, el ruso y el ucraniano. Estos seis idiomas han sido elegidos porque de alguna forma representan el máximo número de pacientes actualmente representados en GAP. Eso no quiere decir que no se vayan a traducir en un futuro muy próximo en otros idiomas. En este caso, os podéis dirigir directamente a GAP, al responsable de transformación digital, que es Víctor Rascón, y sin costo alguno, GAP está dispuesto a transmitir todas estas guías también en otros idiomas. Volviendo un poco a lo que os comentaba anteriormente, cómo realmente hemos trabajado estas guías. Estas guías fueron coordinadas por este grupo que os comentaba anteriormente, pero lógicamente teníamos que formar diferentes otros grupos de trabajo para llevar a cabo este gran trabajo internacional y muy intenso en cuanto a muchas horas. Organizamos un grupo de trabajo que estaba compuesto por diferentes perfiles compuestos de nuestro equipo asesor de APEPOC. Luego tuvimos un grupo revisor de diferentes edades y también de diferentes géneros. Tuvimos un grupo de familiares porque nos parecía muy importante también que no solamente lo revisen nuestros pacientes, sino también lo que son los familiares, porque hay que tener en cuenta que muchos de nuestros pacientes dependen de sus familiares a la hora de poder convivir con lo que es la APEPOC. Luego tuvimos un grupo de apoyo de otros pacientes y otros familiares que nos podían revisar nuevamente todo lo que estábamos haciendo, por si se nos escapaba algo. Y por supuesto teníamos un grupo de expertos, un grupo de expertos que pertenecían a esta red de investigación de enfermedades respiratorias que pertenecían directamente al ministerio, que es el Ciberes. Después de muchas semanas de intenso trabajo, conseguimos crear este trabajo activo y estamos muy orgullosos de ello. Lo podéis encontrar en la página de GAP, en estos seis idiomas que os había comentado anteriormente y nos encantaría escuchar vuestro feedback al respuesto. Muchísimas gracias por escucharme y espero que esta herramienta realmente sea útil para lo que son los pacientes y los familiares de la APEPOC porque una vez por todos tenemos una herramienta que está basada en la evidencia científica en esta guía clínica GOLD traducido a un lenguaje que realmente pueda entender el paciente y que debería facilitar la comunicación con nuestros médicos, tanto con los médicos de atención primaria como también con los médicos especialistas. De nuevo, muchas gracias por escucharme y estamos en contacto. Un besito.